Alcance de los conceptos emitidos por la DIAN en cuanto a su obligatoriedad La Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, mediante pronunciamiento reciente, informó que los conceptos de la Oficina Jurídica de la DIAN constituyen la expresión de manifestaciones, juicios, criterios o dictámenes sobre la interpretación de las normas tributarias, a duaneras, de comercio exterior o de control de cambios, ya sea que hayan sido solicitadas por los particulares o a instancia de las administraciones para satisfacer necesidades o requerimientos de las mismas. Conozca en detalle esta información de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas Forum, el valor del conocimiento. En Buscanormas.com podrás tener al alcance de un clic toda la información tributaria en derecho público, comercial, laboral, contable y NIF que necesitas para desarrollar tu labor profesional y empresarial. Encontrar lo que necesitas con nuestro buscador es muy simple. Solo debes escribir las palabras claves de tu tema de interés en la casilla de búsqueda y presionar ENTER. Los resultados se presentarán de diversas maneras, como artículos con el análisis de la norma, videos explicativos, concordancias y los documentos originales de la legislación, doctrina y jurisprudencia para que los descargues. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!